¿Cómo se ha jugado el fútbol femenil? ¿Cómo se ha jugado el fútbol sembrarle a este producto lo necesario para que florezca como merece florecer? Para que se convierta también en un suculento negocio porque tiene todo para ser así. No pensar en la visión centavera del corto plazo, sino en la visión inteligente a largo plazo para ofrecer un producto con este atractivo futbolístico tan especial. Pero también un producto que quiera ser consumido por la gente, por los aficionados, como poco a poco ha ido siéndolo. Más en unos lares que en otros, evidentemente. Lo que han hecho los equipos regiomontanos sí marca cierta diferencia. De los siete torneos en cuatro Tigres han sido campeonas. Esta fue la cuarta ocasión, esta reciente, cuando vencieron a las Chivas. Tigres con cuatro títulos, dos subcampeonatos. El Monterrey, un título, tres subcampeonatos. Las Chivas, que se coronaron en el primer torneo, el único torneo en el que no participaron las Tigres en la final. Chivas le gana ese torneo al Pachuca. Tiene Chivas un título y un subcampeonato. América con un título obtenido en la final en que vencieron a las Tigres y el Pachuca con un subcampeonato. Así se han dividido los siete torneos en cuanto a títulos. Cuatro de Tigres y uno para Monterrey, América y Chivas. Y subtítulos, bueno, dos de Tigres, tres del Monterrey, uno de las Chivas y uno del Pachuca. Son los equipos que mejor han trabajado junto con el Atlas, porque el Atlas también está realizando muy buena labor en el fútbol femenil, aunque todavía no se ha reflejado en alguna final jugada por las atlistas. Pero en la medida en que en otros equipos entiendan las bondades de este producto, le apuesten, le siembren como deben sembrarle, el fútbol femenil podrá seguir creciendo. Si se hiciera en los 18 equipos lo que en términos generales sí se hace en los dos regiomontanos, los dos tapatíos, el América, las Chivas, el Pachuca, el fútbol femenil puede aspirar a seguir consolidándose, revisando muchas cuestiones. Por supuesto que las jugadoras puedan vivir de eso, que se ajusten los salarios, que se dediquen plenamente como futbolistas profesionales que son a esas labores, a esas tareas. Viene la posibilidad del enriquecimiento de cada uno de los equipos con la incrustación de dos jugadores extranjeras. Me parece buena medida en su momento el fútbol mexicano varonil floreció cuando llegaron pocos jugadores extranjeros a cada equipo, pero de gran calidad, antes de que se cayera en ese exceso de jugadores importados, antes de que proliferaran los importados y naturalizados, cerrándole así plazas a muchos futbolistas mexicanos. Que manejen con más cautela en ese sentido el fútbol femenil, pero claro que las jugadoras extranjeras pueden enriquecerlo. Esto conjugado con la idea de promover más a las sub-17, que cada equipo esté obligado a ir forjando a sus propias futbolistas, a sus propias jugadores. Un maravilloso producto este del fútbol femenil en México al que hay que apostarle, hay que tener la visión necesaria, no la centavera del corto plazo, sino la visión inteligente de largo plazo. Ofrecer un buen espectáculo futbolístico como han ido ofreciéndolo cada vez mejor y al mismo tiempo lograr que esto se convierta en negocio. Los aficionados poco a poco han ido pidiendo más este tipo de partidos y en la medida en que se le apueste durante el tiempo necesario, ya quedará permanentemente instaurado el fútbol femenil en México como un producto digno de ser consumido. Ojalá así lo entiendan los dirigentes y ojalá torneo tras torneo, y esperamos que sean muchos, sigamos viendo ese sustancial progreso en cuanto al fútbol que se ofrece, en cuanto a la calidad de las jugadoras de nuestra liga femenil MX, cada vez mejores.